Acabo de meter la gona ahí Si, acabo de meterle con la gona ahí tú Bienvenidos a Beléns y Caramelo y estamos en Rainbow Siege ¿Para qué romper la cámara? Dijo nadie nunca, la verdad Amigos, estamos en consulado como estáis viendo Vamos a entrar directamente a tope, la verdad No quiero... Si está ya hasta aquí, empezamos a llamar Dale, guachupino, dale Dale, abre Hostia, pero cuánta gente, pero cuánta gente hay en el mismo pixel, tío ¿Qué realidad, tú? No me he engañado, gente Ha sido muy arriesgado todo, mientras que los nuestros estaban ahí Viendo, vamos a romper aquí Pues nada, vienen todos y nos matan Pero tío, ¿a este tío qué le pasa? ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues a ver El equipo qué es lo que hace, ¿no? Está un poco Empanado, muy lentamente, en el momento ya está la cocina No me he engañado, no me esperaba tantísima gente Y después de haber matado a la valquina, creo que era Me iba a haber metido para la izquierda Y ahí estar a holdear y volver a llamar Tranquilito, vale, plantando Venga, vamos, venga, plantando Y lo importante, amigo Lo han escuchado, ¿verdad? No sé quién, cuándo o cómo Buenas sacadoras, que no va a hacer absolutamente nada Y bueno, sí, a tu compañero, posiblemente Nah, está el otro ahora con el eco Vale, pues nada, mete que siga así Todo perfecto, la verdad Ah, lo tiene allí, tú Se está pegando con todo esto Mira este Nah, totalmente perdido Sí, dispara ahora, mamiluco La as ¿Qué nivel es este, gente? ¿Por qué reacción tiene la gente? Qué bárbaro, tío, qué bárbaro Pero todo, me he cogido a Dokkaebi Por variar un poco, por cambiar Digo, hay un personaje que no te suelo Trasar muchísimo Digo, ¿por qué no? Y de hecho ha servido bastante Eso sí, la mira que tengo No es la larga del todo Es la 2,5, ¿vale? La magnificada A Si no recuerdo mal Y como veis por aquí Voy a poner por aquí Estoy grabando esto a las Perdón, que se me ha quedado aquí Esto he pillado A las 4 de la tarde No suelo grabar a esta hora De hecho, a esta hora Pues suelo terminar de hacer un par de cositas Para preparar el día Pero bueno, como no he podido hacer nada en esta mañana Igual ya llevamos Este sería el sexto En caso de que este capítulo salga para adelante Este vídeo Ya sería este el sexto vídeo grabado hoy, ¿vale? Llevo todo el día Bueno, todo el día Desde que he podido grabar Porque esta mañana ha sido muy caótica aquí en casa Vale, muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad Esta rondita casi se nos... Bueno, casi no La gente que no hace refragning Vale, vamos a ver Encima el Sledge ese al Mike Creo que era Le ha pegado un lagazo Saca totalmente estático Totalmente quieto, ¿eh? O sea, ha sido un lagazo a tope Ah, que están abajo Pues me meto para aquí atrás Tú, 100% De hecho, ya estaba ahí Me meto para aquí atrás Rompemos trampillas Abajo, me vas a pegar un puseo agresivo Me apetece russear Me apetece jugar agresivo Gente, lo siento Tiene bastantes balas, ¿eh? Bueno, muy bien el Lace, ¿no? La ha pegado sin caer a eso ¡Hay un tío allí! No No hay nadie aquí Llamamos Tiene que haber llamado Un poco antes yo creo No le he pegado, tío El que hace esto sin reforzar es el problema, tío Vale Un beso rojo, tío Cabrón, este tío aquí metido Qué buena, tío Vale Llamamos últimamente Últimamente digo yo Última equipada Calling No puedo Tío No al revés Vale, vamos para aquí atrás Ay, para aquí atrás no puedo, ¿no? No puedo por ahí Aquí atrás Vale ¿Dónde está este tío? Vale, bien hecho Bien, amigo Bien, bien, bien Vamos Let's go, let's go Venga, vámonos Oye, pues muy bien Aquí docae Eso sí No sé por qué los equipos O el equipo no ha querido reforzar Me parece muy lamentable Pero bueno ¿Quién soy yo? Me ha pasado literalmente Me ha pasado Me ha pasado Que literalmente en la anterior partida El equipo no reforzaba Pese a que íbamos perdiendo Pero bueno Me parece ser que es lo mismo Venga, va Tercera rondita A ver si podemos pasar esto aquí a tope Y en fin A ver qué he estado en el día de hoy De momento estoy cabreado, gente Pero bueno, estoy cabreado con el día simplemente La verdad Con el día La gente que me ha tocado y tal Porque bueno Ya sabéis que estoy aprovechando Bueno, ya sabéis Estoy aprovechando este tipo de De partidas Literalmente para calentar ¿Vale? Antes de meterme en el ranking 2 puntos Antes de meterme para la serie En el ranking prematet Posiblemente hoy No lo sé Posiblemente hoy me ponga A jugar la serie ¿Vale? A grabar la serie Pero no lo sé Depende de cómo acabe Si no estoy muy saturado Ya llevo unas cuantas horitas grabando Y eso también hace bastante Pero bueno Venga, va Vamos al lío Las cegaduras con Ducari Me parecen perfectas Eso sí No recordaba Que solamente tenía dos llamadas La verdad No lo recordaba O sea que tenía bastantes más Venga Al turrón Vamos a hacer exactamente igual que antes Atacamos desde aquí Llevamos Así de ladito Estamos en muy buen sitio Es que me ha pegado Todo el wallbang Me ha pegado Todo el wallbang Me ha pegado todo el wallbang Me ha pegado todo No ha fallado nada ¿Tenemos cámaras? Sí Lo he dicho En el momento en que mataba a esa persona Me tenía que mover ¿Vale? Porque creo que había una persona más Por detrás mía Y además creo que Era el primero en que mataba a un kapkan Y al saber que hay un kapkan Pues tengo que jugar de manera diferente Porque me puedo comer trampas No puedo estar revisando todo Y vamos a ver qué es lo que hace el equipo Nada, pues perder Ok Vale, no pasa nada No tenemos info ninguna ¿Aquí habrá trampa? No Bueno, pues increíble ¿No? Bueno, aquí digo Ve, si no se escucha nada No, a esa distancia no creo que se hubiera escuchado igualmente Nada, no Vale, defensa ¿Con qué operador voy, gente? Buena pregunta, la verdad Buena pregunta Me ha elegido bandit, gente Estaba ahí pensando Me ha elegido bandit, tío Y además no se ve ni cómo tenía configurado esto Nada Tiene la mira puesta No tiene el láser puesto Vale Venga, vamos a reforzar Me ha reforzado un poquitico Va Hacemos spawn kill Podríamos hacerlo Ahora bien ¿Dónde? ¿Cuándo? Y... Pues nada Sobremente eso ¿Dónde? Vale, tenemos mutes Sí Vale, a ver si han reforzado esto Si no, no me va a dar tiempo a hacer spawn kill No me han reforzado Vale, ¿Dónde puedo hacer spawn kill? No va Es que no sé Estoy pensando, estoy pensando Tengo la cabeza saturada, saturada ¿Me quería coger un bandit? No, no quería coger un bandit Pero bueno Ya que estaba He dicho, digo A ver si soy capaz de meter ahí Vale, a ver si puedo hacer aquí spawn kill No me han roto ni un solo Acabo de meter la gona ahí Sí, acabo de meterle con la gona ahí Claro, de normal eso se despega con... Con la secundaria El tío disparó con la secundaria y era la gona No me voy a creer, no me voy a creer Le he dado el puto chat Le he dado el puto chat Segunda de vida Le he dado el puto chat Gente, tendré más mala suerte ¿Qué es esto, tío? La verdad, ¿qué es esto? ¿Qué mala suerte tengo? ¿Qué tonto, tío? O sea, le he dado sin querer Porque al tirar el C4 Que era la G Tirarlo bien Le he dado a la derecha Para meterme adentro Porque el tío Claro, le he dado vacío Al tirarme para la E Qué barbaridad, tío Qué locura La verdad Pero bueno, han muerto dos al menos Qué barbaridad, tío Eso es malo, güey, careful Yeah Vale, buena Ese era... Le pego que encima se ha quedado uno de vida Tú con el C4 Qué pena Me hubiera cargado a ese con el C4 Y al de la ventana Que estaba picando Vale, el escopetazo ha muerto Bien, vale, bien Buen cruceito que estáis marcando Amigos, bien Estamos viendo a ver Qué cojones hay por aquí Bueno, perdi Madre mía Lo que acabo de ver ahí La verdad Solo visto de milagro Qué barbaridad Vale Pues voy a meterme Bueno, voy a quitar la mira Va Y voy a decirle Quita la mira Digo, no, no Voy a quedársela La verdad Así tengo más No sé, más Más visión Vale, aunque esta mira También es de las mejores citas Las de hierro Ah, vamos abajo Hemos cambiado el último momento Vale, vale Ok Me gustaría hacer el Spunker igualmente Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El caso es Este va a ser arriesgado Pero bueno Vale, refuerzo Pongo este y me piro Bueno, a ver El Spunker lo tengo ahí Vamos a ver si Por dónde viene Mi mejor que vendrán por aquí ¿Puedo hacer el Spunker por aquí? Puedo hacerlo Ah, el va a ser arriesgado Entre tu y yo Va a ser bastante arriesgado Porque va a ser un run out Pero me apetece hacerlo, ¿vale? Vale, que pongan ellos No ha reforzado nadie Hay ocho refuerzos activos Es decir, hemos puesto uno Yo y otro Jäger Vale, drones Cero de aumento Vamos a guiarnos por la cámara Que va a ser Esta, perfecto No viene nadie por aquí No viene nadie Ha venido todo el mundo Por donde iba a ser El primer Spunker Por allí Está el tío aquí Ay, hombre Empeza a mí Vale, voy a romper ese run ahora Nada, no sé qué va a decir Tío, está blindado ¿Qué pasa? Muy blindado Blindado hasta mi video Que no le doy Info Pues qué timing También te digo, ¿eh? ¿Vas a ir con ti? ¿Vas a ir con ti? Te digo ¿Qué timing? Que justamente Ha disparado Y me ha pegado entero, tío No aguanto Ya tendría que estar mirando a otro lado Pero bueno No, a ver también esto A ver, aquí sí Es que he escuchado Como te iba la cámara, gente Por eso se ve que estaba con la camarita Y de eso se había dado cuenta El tío se veía que venía por él Porque en el último momento Me ha querido pegar, ¿sabes? Bien, hombre Bien 12-3 vamos Hostia, ya te voy a quedar una ronda más Tú qué barbaridad Qué bárbaro Qué locura Vale, ahora sí que sí A ver si hacen el mismo ataque agresivo que antes Si es así Perfecto Me viene increíble Vale, spawn kill Vamos arriba El mismo no lo voy a repetir No lo voy a repetir Estaré muy bien Pero no, no vamos a repetirlo Ya sabéis, gente Yo no soy muy fan de hacer spawn kills Pero bueno, de vez en cuando Algún así Puede estar guay, la verdad De vez en cuando Vale, también te digo Suelo hacer spawn kill Cuando estoy cabreado La verdad, ¿eh? Lo digo Muchos me salen Otros muchos no Pero bueno En este caso están saliendo Así que bien Bueno, ahora soy el primero El segundo no ha salido Porque no venían aquí por ahí Vale, no sé por dónde Meter El spawn kill ahora, la verdad Vale Vamos a poner esto acá Es que no quiero hacerlo en el mismo sitio O volvamos al mismo sitio Vale Vamos a hacer Voy a hacer el que iba a hacer antes, tío Vamos a hacerlo Sí, sí Vamos a hacer run out Aquí el de la ventana, tío Está perfecto Claro Si vienen por el otro lado No pasa nada No viene nadie tampoco No viene nadie tampoco, tío Mira la smoke allí Por toda la carísima, tú ¿Qué ha pasado? Hostia, han muerto dos ¿Dónde están? Hostia, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Tengo que irme de aquí, tío Tengo que irme de aquí, tío Está el tío fuera de la ventana No voy a crear y el smoke Tranquil para allí, tío Sí, a buenas horas Madre mía No he escuchado que era el bleach Hasta que literalmente lo tenía delante Y he dicho Pues suerte, la verdad Digo, a ver si no ha visto Ha venido justo para mí Digo, pues está estupendo Vale Pues encima en ataque Esto es para cagarse vivo encima Y no llevar papel La verdad, ¿eh? Ni va a haber leches Así muy buena Lágima, joven Porque se ha girado la finca para atrás Por la carísima, tío O sea, mi idea era literalmente seguirlos Hasta que fueran a plantar Ir con ellos a tope Bueno, se ha girado y me ha visto Bueno, se ha girado y me ha visto, ¿no? La verdad es Bocajarro Luego le echó Walvan a la Zofía Y no la ha matado con el Walvan Con el cuerpo de su compañera Pero bueno Ha salido igualmente También tiene una cosa Me está pareciendo muy entretenida La partida esta, ¿eh? Muy entretenida, ¿verdad? Bastante Además, hace tiempo que no jugaba El mapa de consulado O eso creo recordar Sí, hace tiempo que no lo jugaba Vale Vamos a ver qué tal No hay drones Otra vez nos vamos a quedar sin drones Qué barbaridad, tío Qué daño tiene esto 60 Vale, pues Vamos a intentar jugar esto más tranquilo, ¿eh? Es decir, algo más calmado Más lento, ¿vale? Si nos cargamos a uno Pero claro, efectivamente Depende del momento Se ha muerto ya uno, tío Ah, la Maru Pues se ha metido a todo Porque sí Se ha caído No, eso es un caseta A ver si da algún tipo de info En mi pana ¿Tienes un tiro aquí? No hay nadie ¿Por qué dan esas infos de mierda, tío? Es el pin 5 El 0 Es que qué barbaridad, tío Se ha venido por aquí, tío Vale, vamos a esperar a que este tío Se meta y despeje un poquito Esto no se puede atravesar, tío No, ahí no Hostia, me estoy metido ahora, tío Vale, vámonos de aquí Este smoke Vale, smoke acá ¿Le podría haber hecho refrag? Sí, justo me ha pillado mal el tiempo Colin Vamos a llamar a nosotros Dale, guachín Dale Ok Colin Winnie Spruce Vale, pues He hecho Winnie Spruce La sonoffice, guys Vale, me tiene que estar Pulsando yo en solitario, tío Hey, Ash ¿Puedes ir conmigo? Nada, lo de la Ash de puto loco, eh Yo no sé ni si estaba, tú Qué bárbaro Y la Ash estaba Pff, estaba tomada por culo, ¿no? Madre mía 15 pepos, tú Qué barbaridad Qué bárbaro, tú Vaya carrileada Padre En fin Se viene pronto Rankin Permanente, amigo Se viene pronto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo